Bueno, seguimos emocionados y tenemos a un capo, ¿eh? Haber transitado los mejores escenarios Y bueno, uno que tiene la suerte de poder presentarlo y disfrutarlo en este domingo emocionante El ilusionista Eduardo Esteban compartiendo con nosotros competir detalle Ídolo, Eduardo, ídolo, ídolo, ídolo Voy a pedir a Carlos que me acompañe o alguno de ellos, por favor ¿Puede ser alguno de la mesa que me acompañe? Sí, por favor, sí El enviado, el enviado Va Despacito, ahí estamos, ¿eh? Muy bien, vaya tranquilo ¿Cómo estás? La cenicienta Bien, todo bien Bien, bueno, necesitaba alguien para contarle algo que uno tiene en las inquietudes cada vez que juega con las cartas Porque es muy difícil dirigirse directamente hacia el espectador si no puede compartir con alguien Y vos sabés que hay pocas cosas en las que un hombre puede jugarse la vida aún siendo un cobarde Exactamente Los caballos, las mujeres y las cartas Te voy a pedir, por favor, que elijas una carta cualquiera, la que vos prefieras ¿La saco? Sí, 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 te pido que la saques si sos tan amable Bien, ahí está El ocho de corazones Lo que vamos a hacer, te voy a pedir, por favor, el ocho de corazones para que lo vea bien la cámara Y si sos tan amable, te voy a pedir que firmes esa carta en la cara, por favor ¿30, 60, 20? Sí, 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 lo que vos quieras Perfecto, maravilloso, increíble El ocho de corazones con tu firma Lo que voy a hacer es lo siguiente Voy a tratar de perder el ocho de corazones en la baraja ¿Por qué? Porque voy a cortar ahora, mezclar las cartas de esta manera Porque yo dije que una de las cosas más difíciles para hacer es encontrar una carta elegida y firmada Pero el hombre, aún siendo un cobarde, generalmente, siempre suele, siempre suele Te voy a pedir, por favor, quiero que mezcles las cartas si sos tan amable Siempre suele jugarse, aún siendo un cobarde, a esas tres o cuatro cosas fundamentales A las mujeres, a los caballos y a las cartas Una vez que hayas considerado que ya mezclaste bien los naipes, te pido, por favor, que lo coloques sobre la mesa Porque ahora lo que voy a hacer es jugarme todo Todo lo que tengo a esa carta firmada y elegida Aquí, a este lugar Te pido, por favor, que des vuelta la parte de arriba del mazo de naipes Totalmente Porque creo, a ver si pude haber cortado exactamente Ah, no, bueno, acá, acá es como que no se me dio Te pido, por favor, la carta que viene, a ver No, tampoco, increíble Pero fíjate que para jugarme todo, me jugué todo lo que tenía en la billetera Y estaba tan seguro, aún siendo un cobarde, siempre me juego la vida por muy pocas cosas Porque dentro de la billetera tengo exactamente el ocho de corazones con tu firma ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Qué felicito! ¡Bravo, eh! Muchas gracias Bien, Eduardo Esteban y Luisito de la Rúa Se lo habrá robado los 100 mangos, Luis de la Rúa, peligrosísimo, eh Es peligroso Bueno, muy bien, le mandamos un beso grande a la gente de San Luis Un beso grande a la gente de San Luis Un beso grande a la gente de San Luis Oye, claro, por igual Que de cosas nuevas, que verás Los misterios que has entrado a ver Debe ser hermoso, en serio, sospechar la eternidad Sin cuerpo y sin edad Vos ya, vos que siempre me decías Que al morir todo termina, de otro modo pensarás Viste, hay que tener filosofía Si el dolor de cada día nos insiste en que no estás Mis ojos separaron, que no temen más Y siento que se inundan, yo no por qué llorar Yo no por qué me digo, no sé si bien o mal Que mientras yo esté vivo, contigo miras ¿Qué le vas a hacer? Es duro, pero es cierto, yo también Poco he muerto, vamos bocha, no afloté Siempre en el café pido dos copas Y al beber la tuya bocha, por mi boca conversás Una vez hablas de fantasías, de las pibas De la guita que ya no necesitas Porque ahora sos un sabio y yo Por tu ser palpito a Dios y ayer Alguien dijo que estoy loco, que hablo solo y lo miré ¿Sabes con qué piedad sé? Que hay que dejarse de macanas Que vivir de la nostalgia no es posible, ¿para qué? Vamos bocha viejo, que en la vida Nunca hay última partida cuando el nudo aprieta bien Mis ojos se preguntan, ¿por qué no te ven más? Y siento que se inundan, yo no por qué llorar Yo no por qué me digo, no sé si bien o mal Que mientras yo esté vivo, contigo miras ¿Qué le vas a hacer? Es duro, pero es cierto Yo también un poco he muerto Vamos bocha, no aflojes Qué tangazo que es esto Qué tangazo que es esto Qué tangazo que es esto Uy ¿Querés escuchar, Marín? ¿Vamos a escuchar? Bueno Gracias 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 Desde millares de garitas como esta Se dirige el tráfico de la ciudad Y continuamos en Casino Show Internacional Primero 150 programas Desde Victoria Palas para toda la República Argentina Y América Mis queridos amigos Una artista consagrada Nace una estrella, éxito de Canal 13 Allá por la década de 60 Fue la primer cantante en la cabalcata de Grandes Valores Con Hugo del Carril Atención Estuvo hace poquito en el Luna Park Mis queridos amigos Un placer tenerla en el programa Una voz particular, una voz distinta La recibimos a la señora Norma Gloria Quiero emborrachar mi corazón Para pagar un loco amor Que más que amor es un sufrir Aquí vengo para eso A borrar antiguos besos en los besos de otras bocas Si su amor fue flor de un día Porque causé siempre mía esta cruel preocupación Quiero por los dos mi copalzar Para olvidar mi obstinación Nostalgia de escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca como fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonada Y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarle Ni decirle Que no puedo más vivir Desde mi triste soledad me recaer Las rosas muertas De mi juve Gime Bandoneón Tu tango gris Quizás a ti te iré igual Algún dolor sentimental Llora mi alma de pantoche Sola y triste en esta noche Noche negra y sin estereza Y las copas traen con suelo Aquí se comí de frenos Para ahogarlas de una vez Quiero emborrachar al corazón Para después poder brindar Por los caracazos del amor Luzar De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Ni llorarle Ni llorarle Ni decirle Ni llorarle Ni decirle Ni decirle Que no puedo más vivir Desde mi triste soledad me caer Desde mi triste soledad me caer Las rosas muertas De mi juve De mi juve Él recorre los mejores escenarios Seguramente usted lo recuerda De grandes valores del tango Hombre con un talento A nosotros nos cambió la vida Realmente Nos ha cambiado la vida Atención en casa familia Atención en casa Llega con su cartomagia Este hombre que realmente Maravilla con sus naipes Lo tenemos aquí Está con nosotros El querido Eduardo Esteban Muchas gracias Muy amables Y realmente como decía Fernando Mi especialidad es en la cartomagia Y en los últimos años Estoy tratando de reconstruir Aquellas rutinas Que los jóvenes de hoy No han podido tener la oportunidad de ver El más grande experto en naipes Que haya dado del mundo Se llamó Dai Bernu Murió a los 94 años Y a los 92 años Vino a la República Argentina Para hacer una conferencia Y cuando estaba haciendo precisamente este juego Se le caían los naipes de la mano Un alumno me dijo Eduardo Traer a Dai Bernu Realmente es un desperdicio Y yo le dije Pero si no lo traje Para que haga un truco Lo traje Para que lo toque Dai Bernu Y ahora sí Le voy a pedir por favor A la cámara Porque son exactamente Cuatro aces El maestro Dai Bernu Decía que El haz más difícil de la baraja Era el haz de picas El haz más de picas Para jugar Porque en las películas De Brett Maverick Inmortalizada por Mel Gibson Este haz fue místico Él orientaba el haz de picas Con todos los demás haces Mirando hacia arriba Pero cuando contaba Uno Dos Tres Y cuatro cartas Ahora el que estaba dado vuelta Era el haz de corazón Claro Nosotros estábamos esperando Que él volviera a contar Y contaba Uno Dos Tres Y cuatro Increíblemente El haz que estaba dado vuelta Era el haz de trébol Pero volteaba todos los haces Hacia abajo nuevamente Y cuando volvía a contar Uno Dos Tres Y cuatro El que estaba orientado al revés Era el haz de diamantes Y nos preguntábamos Por qué el haz de picas Era el más difícil para jugar Volteó todos los haces caras hacia arriba Y lo corroboró muy lentamente Uno Dos Tres Y cuatro cartas Colocó un haz A la derecha Un haz A la izquierda Y ahora sí dijo Queridos Cartómagos míos El haz de picas El haz de picas Está jugando también Y de esta manera familia Llegamos al final De estos primeros 150 programas Agradecerle a ustedes Agradecer a los maestros A nuestros bailarines A nuestro director A nuestro productor A todos Mil gracias Por habernos acompañado En estos Primeros 150 programas Nos reencontramos El próximo domingo Buena semana Chao familia Hasta la próxima Otra de las artistas Consagradas Querida Ella Cuando la presentamos En Casino Show Internacional Hablábamos De una artista Con un estilo distinto Decir el tanto Señora Carmelo Profundamente Y en un momento difícil Una semana difícil Tuvo Norma Gloria Pero claro No quería estar ausente En estos 20 años De Julio Milo Por eso Vamos a dedicar Un fuerte aplauso A nuestra querida amiga Norma Gloria Y este clásico Vamos Que mi cordura Y me tortura La tentación Con solo imaginar Que tú me besas Ardo en intensa Fiebre de amor Mi vida es una llama Que se inflama Al soplo de una racha De pasión Y un ansia Que no deja pensar nada Una ansia Atormentada Me arrastra Me arrastra En su turbio Hay algo siempre en ti Que me provoca Y hay algo siempre en mí Y al verte junto a mí Vuelvo a besarte Muriéndome de amor Me asusta esta ansiedad Con que yo espero Cada momento De nuestro amor Me aturde Me aturde Y al verte Y al verte Que puede Y en medio de los dos la furia loca Que enciende la pasión en nuestras bocas Mil veces he intentado rebelarme Negándome esta ciega tentación Mas tengo un corazón y soy de carne Y al verte junto a mí Puedo alzarte Muriéndome Te amo Cada vez que me encuentro en tu corazón En tus brazos Que miro tus ojos Que escucho tu voz Y que pienso en mi vida en pedazos El mejor pago de todo lo que hago por vos Me pregunto por qué no termino Con tanta amargura Con tanto dolor Si a tu lado lo tengo descubrir Por qué no termino Porque no me arrastro en tu este amor Si me entis otra vez Si me entis otra vez y volvés a venir Por qué no termino Porque yo te vuelvo a abrazar Yo te vuelvo a besar Aunque me hagas morir Yo sé Por qué no termino Yo te vuelvo a besar Yo te vuelvo a besar Yo te vuelvo a besar Y que no termino Si me entis otra vez Si a tu lado tan solo recibo La marra y la caricia de tu compañía Sin embargo Sin embargo Porque yo no grito Que es todo mentira 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 Tu amor Y por qué de tu amor Es distinto Si te vuelvo a besar La marra y la caricia 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 Por qué no termino Si me entis una vez Si me entis otra vez Y volvés a venir Porque yo te vuelvo a abrazar Yo te vuelvo a besar Aunque me hagas morir Yo sé Que es tu amor una herida Y es la cruz de mi vida Y mi perdición ¿Por qué? Mi atormento por vos Y mi angustia por vos Es peor cada vez Y por qué con el alma en pedazos Me abrazo a tus brazos Si no me querés Y por qué con el alma en pedazos Me abrazo a tus brazos Si no me querés Excelente la señora Norma Gloria Qué linda la estamos pasando, ¿eh? Desde la casona de Fernando Para toda la República Argentina y América A través de la señal de Solo Tango Hoy festejando los 20 años Con el tango de Julio Miró Nos vamos a hacer una breve pausa Para presentarles Otra de las voces consagradas ¿Hablamos del éxito de Luna Park? Claro que sí Pero también quiero hablar Del éxito de la Embajada del Líbano Estuvimos juntos Un éxito impresionante Más de 2.000 personas Yo quiero agradecer A todas las autoridades De la Embajada del Líbano Y por supuesto Agradecerle a ella, ¿eh? Que me permitió presentarla Y disfrutar de una noche Verdaderamente inolvidable Señoras y señores Vuelve al escenario de Victoria Palas La señora Norma Gloria Vamos, señora Quiero emborrachar mi corazón Para pagar un loco amor Que más que amor es un sufrir Aquí vengo para eso A borrar antiguos besos En los besos de otras bocas Si su amor fue flor de un día Porque causé siempre mía Esta cruel preocupación Quiero por los dos mi copalzares Para olvidar mi obstinación Y más lo vuelvo a recordar Nostalgias De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca como un fuego Su respiración De sentirme abandonada Y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llonarle Ni decirle, ni decirle, que no puedo más dormir Desde mi triste soledad Desde mi triste soledad ver caer Las rosas muertas de mi juve Gime, bandoneón, tu tango gris Quizás a ti te irá igual Algún dolor sentimental Llora mi alma de fantoche Llora mi alma de fantoche Sola y triste en esta noche De noche negra y sin estrellas Si las copas traen consuelo Aquí te comí desvelo Para ahogarlas de una vez Quiero emborrachar al corazón Para después poder brindar Para después poder brindar Por los fracasos del amor Por los fracasos del amor No estarías De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca como un fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonada Y pensar que a otro a su lado Pronto, pronto le hablará de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarte Ni decirle Que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Verter las rosas muertas De mi juventud Mi queridos amigos Vamos a hacer una breve pausa No se mueva de la pantalla Ya venimos Y bueno, como siempre en esta fiesta gaucha Está presente la música ciudadana El tango, eh Y ya viene con la exquisita voz Y la dulzura Una queridísima amiga Norma Gloria No quiero más esta amargura Y este cariño de locura No quiero más esta amargura Sabiendo bien que si me miras Me abrazas o me besas Es toda una mentira Desesperándome Desesperándome a tu lado Mi vida enteras Un tormento Maldico el día Y el momento Que en esos labios tuyos Yo puse mi amor Si no te importa nada Que tenga un corazón Y un alma atormentada Sufriendo sin razón Mejor es que te vayas Con todas tus mentiras Porque, porque me miras Esperas con pasión Ni lágrimas Ni lágrimas Me pueden convencer Mis ansias destrozadas No pueden como ayer Decirte que te quiero Decirte que te adoro Morir, morir primero Que atarme a tu querer ¿Por qué te espanta Lo que digo? Es que te asombra Que no sigo Callando todo este vacío Sabiendo que tu vida No es nada al lado mío Desesperándome a tu lado Mi vida entera Es un tormento Maldigo el día Y el momento Que en esos labios tuyos Yo puse mi amor Si no te importa nada Que tenga un corazón Y un alma atormentada Sufriendo sin razón Mejor es que te vayas Con todas tus mentiras Porque, porque me miras Esperas con pasión Ni lágrimas Ni nada Me pueden convencer Mis ansias destrozadas No pueden como ayer Decirte que te quiero Decirte que te adoro Morir, morir primero Que atarme a tu querer Que atarme a tu querer Bienvenida a Florencia Yunes Que se ha integrado También a esta producción La hija de un queridísimo Amigo, autor Hoy Secretario General De la Sociedad Argentina De Autores y Compositores Sadaik A mi amigo, me abrazo A Víctor Hugo Yunes Castillo Vamos a la música ciudadana Porque usted sabe Que en este canal En Solo Tango No falta nunca La música ciudadana Y ya la tengo A esta exquisita cantora Que se llama Norma Gloria Que ya viene cantando Para todos ustedes Amar, amar, amar Amar de frente Amar desde la vida Hasta la muerte Amar, amar las cosas Y la gente Amar de cara al sol Sin esconderse Amar como ama el niño Sus juguetes Amar como ama el pájaro Su nido Amar, amar la flor Amar el trigo Y tu cintura Cintura fresca De rocio Ay No puedo vivir Sin amar, amando Amar como te amé Y me has amado Amar, amar Amar sin que sea pecado Amar, 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 amar Amando Amar, 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 amar Amar, amar, amar Amar de frente Amar, amar, amar. Amar desde la vida Hasta la muerte Amar Amar, amar las cosas Y la gente Amar, amar de cara al sol sin esconderse, amar es dar la vida a cada rato, amar es no hacer trampa, es dar la cara, amar es el jugarse por su pueblo, amar como te amé y tú me amabas, no puedo vivir sin amar, amando, amar como te amé y me has amado, amar, amar sin que sea pecado, amar, amar, amar amando. Bueno, como saben en este lugar cantó Gardel, estuvo Manzi, que voy a contar una breve historia de Homero Manzi, cuando vino la, después de la caída de Juan Domingo Perón, cuando vino la revolución libertadora, él tenía dos cátedras de filosofía, una en el colegio Mariano Moreno y otra en el Domingo Faustino Sarmiento, y lógicamente lo echaron, lo destituyeron, entonces él decía, bueno, en vez de ser hombre de letras, voy a dedicarme a ser letras para los hombres, y ahí nació Sur, Barrio de Tango, tantas cosas que nos dejara este inolvidable poeta que fue Homero Manzi, aquí en este lugar también estuvo él, y hablando de Homero Manzi, qué le parece si vamos al tango, a la música ciudadana, y ya viene cantando como siempre una exquisita voz, una mujer que canta muy bien, se llama Norma Gloria y ya está cantando en fiesta de gaucho. Frente al mar, frente a Dios, empapada de noche y de pena mi voz, se estremece en el último adiós, frente a Dios, frente al mar, yo te ruego que al menos me digas por qué me castigas, frente a Dios, frente al mar, yo pregunto si acaso el delito fue dar, siempre dar sin pedir más que amar, yo no sé qué pasó. Yo no sé por qué fue que la luz del amor se apagó, solo sé que te vas, y que el viento en tu nombre parece gritar nunca más. Yo no sé, la rara, la rara, la rari, la rara, Lararay, 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 lararay. Yo no sé qué pasó, yo no sé por qué fue que la luz del amor se apagó. Yo solo sé que te vas y que el viento en tu nombre parece gritar nunca más. Ya lo sé, ya lo sé nunca más. Nunca más. Si hay algo que admiro es el arte payadoril, el canto repentista, la improvisación. Y tuve la suerte, el privilegio en la vida de haber conocido a muchos pagadores, pero en especial a los pagadores. Estamos en Por Vos, Buenos Aires. Una señora con un estilo muy particular, muy pedido sus temas. Realmente llamaron a la producción y les dije que se iban a emocionar con ella. Viene de gran éxito del Luna Park. Vuelve nuevamente a Casino Show Internacional. Un cierre a toda orquesta, la señora Norma Gloria. Y me tortura la tentación con solo imaginar que tú me besas. Ardo en intensa fiebre de amor, mi vida es una llama que se inflama al soplo de una racha de pasión. Y una ansia que no deja pensar nada, una ansia atormentada, me arrastra en su turbio. Hay algo siempre en ti que me provoca. Y hay algo siempre en mí que me apasiona. Y en medio de los dos la furia loca. Que enciende la pasión en nuestras bocas. Mil veces he intentado revelarme. Negándome a esta ciega tentación. Mas tengo un corazón y soy de carne. Y al verte junto a mí, vuelvo a besarte. Y al verte junto a mí, vuelvo a besarte. Muriéndome de amor. Me asusta esta ansiedad con que yo espero. Cada momento de nuestro amor me aturde este afiebrado sentimiento. En que me siento sin salvación. Que en brujo de la morca, el dio mi sangre. Que en fiebre me enardece el corazón. Y anima en mi flaqueza irresponsable el ansia irremediable. Y hable que puede más que yo. Hay algo siempre en ti que me provoca. Y hay algo siempre en mí que me apasiona. Y en medio de los dos, la furia loca. Enciende la pasión en nuestras bocas. Mil veces he intentado revelarme. Mil veces he intentado revelarme. Mil veces me apasiona. Mil veces me apasiona. Mil veces me apasiona. Mil veces me apasiona. Y por favor, la pasión se mete. Amor ¿Cómo anda? Muy bien Un gusto a estar en este hermoso programa El gusto es nuestro Gracias Bueno, muchísimas gracias Un beso a mi mamá, un beso a mi suegra que nos está mirando Pero qué liga A ver, ¿cómo se llama mamá? Zulema Sí Y Ana Bueno, para Zulemita y para Anita, un besito de Fernandito Y a Antonia también Bueno, y a Antonia ¿Está bien? ¿Es cumplido? Muy bien, el aplauso para la señora Norma Gloria Adelante, señora Gracias Si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño Que tuve para ti ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado Te acordarás de mí Los amigos ya no vienen Ni siquiera a visitarme Nadie quiere consolarme en mi afligición Desde el día en que te fuiste Siento angustias en mi pecho De ese muchacho ¿Qué has hecho de mi pobre corazón? Al cotorro abandonado Ya ni el sol de la mañana Ya ni el sol de la mañana Asomá por la ventana Como cuando estabas vos Y aquel perrito Y aquel perrito Compañero Que por tu ausencia no comía Al verme sola Que por tu ausencia no comía El otro día También me dejó Sin embargo Te llevo en el recuerdo Con el cariño santo Lo que tuve para amar Y sos en todas partes Pedazo de mi vida Una ilusión querida Que no podré olvidar Muy bien señora Muy bien Bárbaro Espectacular Muy bien Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y seguimos Seguimos En Copetín de Tango Les cuento Otra sorpresa Aquí El domingo Si supiera Que aún dentro de mi alma Conservo aquel cariño Que tuve para ti Quién sabe si supiera Que nunca te he olvidado Volviendo a tu pasado Te acordarán de mí Los amigos ya no vienen Ni siquiera a visitarme Nadie quiere conocerarme En mi aflicción Desde el día en que te fuiste Siento angustia Que se te he hecho Ese muchacho Que se te he hecho Delito Pobre corazón Al cotorro abandonado Ya ni el sol de la mañana Asoma por la ventana Como cuando estabas vos Y aquel Que por tu ausencia Lo comía Al verme sola El otro día También Me dejó Oh, sin embargo, te llego en el recuerdo con el cariño santo que tuve para amar y sos en todas partes pedazos de mi vida una ilusión querida que no podré olvidar familia, tenemos un amigo, seguramente ustedes lo recorrerán de allá de Grandes Valores del Tango un hombre que recorrió los mejores escenarios uno de los mejores ilusionistas que tenemos está ganando este domingo Eduardo Esteban y así lo presentaremos muchas gracias Fernando, un gusto te lo voy a pedir por favor la presencia de mi amigo el Tango García para que venga a compartir conmigo este momento señor Esteban, estoy con usted pero me llaman en un momento porque no me estoy estrenando este es el momento en el que usted puede manifestar su última voluntad por lo que le escuché decir a Fernando me permite una cosa me permite el tema que hizo Norma Gloria fue dedicado a la suegra de Hugo López Angélica ah, perfecto bueno, fue bien tiene un fuerte aplauso para la señora usted sabe perfectamente de la misma manera que usted domingo tras domingo siempre manifiesta la admiración por algunos de los grandes artistas que recorrieron los escenarios del mundo los ilusionistas también en algún aspecto tenemos algo que es nuestra preferida si bien hay 52 cartas de póker que nadie sabe quién creó ni cuándo, ni para qué creo que le corresponde a los ilusionistas poder demostrarlo y normalmente la carta o el naipe que es nuestro preferido no es el que nosotros queremos que sea sino el que es el deseo de la persona que normalmente nos acompaña tengo cartas de todo tipo, números, figuras, correcto mire, vamos a cortar las cartas y cortemos por donde cortemos tenemos cartas rojas, cartas negras, figuras y por supuesto un hermoso dorso que seguramente es alguna obra de arte del renacimiento entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente mire, una figura, otra figura un dorso rojo, otra figura, otro número, figuras y un hermoso dorso rojo y de todas estas cartas seguramente seguramente alguna de estas puede ser la preferida yo voy a pasar cartas y te pido que me digas alto en cualquiera de estos naipes alto bien, en esta el 2 de corazones o el 7? 2 de corazones el 2 de corazones, perfecto el 2 de corazones entonces va a ser la carta preferida pero no porque yo lo determine sino porque vos lo determinaste perfecto, porque tengo cartas como dije, de todas las características y que corte por donde corte aparece una carta, una figura, un número y ese hermoso dorso de color rojo que seguramente es una obra de arte del renacimiento voy a pasar cartas y te pido que me digas alto en cualquiera de estas cartas para que sea tu preferida alto en el 7 de tréboles perfecto entonces el 7 de tréboles va a ser tu preferida y el 2 de corazones va a ser la mía y por qué digo que el 2 de corazones va a ser la mía porque he mostrado cartas de distintos